La tendencia de novias para este año es mostrar una piel saludable, limpia. Para ello usaremos bases de textura liviana y productos que nos aporten brillo. En rubores tenemos colores de uracno, rosas y fucsias que nos aporten salud. Para lo que es ojos, este año hay un triunfal retorno de los metálicos. Para labios, corales, rojos, fucsias que quedan a todo tipo de piel. Piel pálida, piel morena y nuestra piel peruana. Por eso en D.C. Spa contamos con 6 paquetes en los cuales hemos incluido tratamientos faciales, corporales, de cabello y un paquete especial dedicado al no. No se trata de un maquillaje, es optimizar la apariencia de la piel para tapar ojeras, cubrir imperfecciones. Hay una marcada diferencia entre una foto de un novio maquillado y no maquillado. Sale más joven, descansado y guapo. ¡Terminamos la sesión de fotos! ¡Un éxito! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Un éxito! ¡Un éxito! Gracias por ver el video.